Es cierto, es cierto, ¿cómo es posible tan espiritual que se miraba el malo? Tiene que nomás que espiritual se miraba y supuestamente son líderes. ¿Y tú? Te estás comunicando en pecado ajeno. Imagínese, es como si le duele la herida de otro a usted. Sería tan tonto como tomar veneno y pensar que se muera otro. Pero, voy a tomar veneno para que se muera mi suegra. No funciona así, hijo. Si aquel murmuró, cierra tu boca y bendícelo. Y bendice aquella situación y no te comuniques en pecado. ¿Por qué? Porque no vas a dejar morir lo que está muriendo en ti. Ahora, si estás en fuego, si estás ardiendo para Dios, si estás lleno de Dios, si estás con la presencia de Dios, cuando oigas la murmuración, va a decir, qué lástima, hermano, que usted no alcanza a ver que Dios quiere robarle la bendición. Está por venir a su vida. Gloria a Dios. No la de ti. Bueno, es que es tan difícil, hermano. Mira, es que los hermanos, deje a los hermanos a su lado. Dios es fiel. Dios cumple sus palabras. Dios cumple sus promesas. Dios nunca ha fallado. Nunca va a fallar. Él es fiel a sus palabras. Él es fiel a sus promesas. Sí, hermano, pero ya veo cómo es el pastor. Si usted está en fuego, no se va a dejar robar. Pero si no está en fuego, ay, sí, la otra vez yo miré que hizo una cara de retorcijón y el pastor. ¿Será que hace algún demonio retorciro? Y empieza un hallazgo y el diablo nos va a dar algo que mastiquemos. Una persona decía, no, hermano, yo soy muy bravo. En el mundo espiritual yo como piedras y escupo tierra. Ay, ya está muy bravo. Y cuando hablaron mal de él, ya le dicen, no es posible. Una tan buena persona que es tan noble, tan mía, y que hable mal de mí, le dice, escupo tierra, no se trague esa piedra. Esquiva llena de lombriz. Y dice, pues es que, es que duele. Le digo, pues seguro usted quiere que mastique una piedra. No le salió una piedra en el frijol, hombre. Que mala onda con usted. Sale una piedra en el frijol y le hace un perro rezo. Y sabe que no dice, no, nunca más vuelvo a comer. No, hombre, sigue no arriesgándole. Toma el riesgo. Pero aún si oye que alguien murmura de usted, gócese. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Gózate, porque así murmuraron. De los profetas y del Mesías. Gozados y alegrados, porque vuestro galagón es grande en los cielos. ¿Han murmurado de ustedes alguna ocasión que ustedes sepan? Sí. Sí. Unos dicen sí, otros no. ¿Sí? ¿Se han gozado ustedes? ¿Se han aventado una danza de gozo ahí en la sala? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uh! Gloria a Dios, ¿qué te pasó? ¿Recibiste una bendición? No, una murmuración. Pero me va a llevar a la bendición. O hacemos fiestas de lástima y de congoja. Ay, ¿por qué no hablan de mí? Dice Billy Graham que si no hablan de uno, dice que Jesús no tiene de qué defender. Uy, yo tengo al Señor defendiéndome en gloria, Dios. No, no hay espada. Sí, no hay mucho. Mire, yo he visto, usted ve a los niños. ¿A qué árbol le tiran piedras? Aquí está un guayabo. Mira cómo le tiran piedras a ese guayabo. Pero hasta ahorita tiene guayabas, ese guayabo. ¿Sabe por qué le tiran piedras? ¿Sabe por qué le van a tirar piedras a usted? Dice, a mí nunca me tiran piedras. Ya da fruto, mijo. Ya da alguna piedra, aunque sea que tire. Ahora, ¿por qué es tan difícil que veamos las cosas que están muriendo? Porque hay una callosidad que vamos formando. Ustedes saben cómo se forman las perlas en la ostra, ¿verdad? Sí saben cómo se forman. Es una pequeña areguita que está molestando. Y la ostra empieza a aventar un líquido. Porque le molesta. Y entre más grande la piedra, más líquido avienta. Y va rodeándolo, va rodeándolo, va rodeándolo, va rodeándolo, va rodeándolo. Y es una pequeña piedrita que molesta. Y van rodeándolo, rodeándolo, hasta que va creciendo, hasta que ya no es una molestia. Ahora es una perla preciosa. Pero, ¿cómo empezó? Ustedes saben cómo sacan los diamantes. No sacan las diamantes en la figura que los presentan. ¿Cómo lo sacan? Un bruto con una piedra negra. ¿No saben cómo? La piedra negra. ¿Cómo? Pero, ¿cómo lo sacan? Eso es el proceso. Pero, ¿cómo saben? De otra piedra. De otra piedra. Entre otras piedras está esa piedra. Ese trozo de piedra preciosa está entre otras piedras. Quizás entre las piedras que te están aventando, ahí va una piedra preciosa. Que sea la que te ve empujar a que seas un individuo maduro, cabal. Que te ve empujar a que seas más honesto, más íntegro. Quizás esa piedrita va a ser tu escalón. Pero si la avientas a un lado y no te fijas, y dejas morir lo que está falleciendo y agonizando en nosotros, lo que lo dejamos morir, perdemos la gran oportunidad de ser hombres y mujeres de Dios. Imagínense que Jesús se cuelga de la cruz porque le dicen, a ver, si eres hijo de Dios, descuélgate, dé ese madero y diga, soy, mira, ahí está, ¿qué soy o no soy? ¿Qué hombre? ¿Soy? Ahí está, no, que no, no, que si les estoy diciendo, mira. Pero le damos una salvación, ¿sabe lo que hizo? Enmudeció, abrió su boca, ¿acaso no era hijo de Dios? ¿Pero qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Callar y aguantar. ¿Es fácil aguantar? No, no es fácil aguantar. No es fácil. Callar cuando uno sabe que uno tiene razón y el otro está equivocado. Quiere uno hasta... No solo diciembre, le quiere recordar mayo y todos los demás meses, pero... Tiene uno razón. Mira, el individuo está equivocado. Y tener que callar y decir, papi, te doy gracias porque eres bueno. Y yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana y declaro que en el nombre de Jesús va a disfrutar de tus bondades, de tu misericordia. No voy a dejar morir la presencia tuya en mi vida, no la voy a dejar apagar, no lo voy a permitir. Y todavía llega alguien más y toca esa misma. Ya te contaron lo que andan diciendo. Dicen que es grave, 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 grave. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Job, escapaba uno para decirle lo que había sucedido? No sé si era un demonio o un ángel, pero siempre escapaba uno y yo estaba ahí y escapé para darte la noticia. ¿Dónde hay una buena noticia? Siempre habrá alguien que escape y dice, ya supiste lo que andan diciendo de ti. Dicen que por las noches... Ah, no, no, es eso también. No más se leen puro llorar, puro chismear. Dicen que el mismo diablo se estremecía cuando iba llegando. A veces el diablo dice, con este no me junto porque me va a criticar. El dejar morir las primeras obras es muy común. Y es muy común, le voy a decir por qué. Porque no nos gusta confrontarnos con verdades. No nos gusta. O sea, no es algo agradable. Miren, si hacemos una encuesta así rapidito. ¿Cuántos de ustedes les gusta que les marquen su error? Levante su mano si usted disfruta que le marquen su error. Que él se lo marque y diga, te equivoco, pero hazte aquí. ¿A cuántos no les gusta que les marquen su error? Levante su mano. A mí no me gusta. No le hace que levante la mano bien. Casi hasta el pie y los dos pies. No, pues si no nos gusta. Pero ¿sabe qué? Hay muchas ocasiones que yo sé que lo necesito. Muchas otras no me recuerdan que la necesito. Y no quiero que ni me digan de eso. Pero encuentro que es necesario. Encuentro que más vale que confronte aquello porque si no, no lo voy a vencer. Vimos la vez pasada que había un individuo tirado en el camino. Y un fariseo, intérprete de la ley, le dice a Jesús, dime, dime, ¿quién es mi prójimo? Ya cuando le dice, ¿cuál es el principal mandamiento para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿lo sabes o no? Y le digo, Señor, pues desde luego es este y es de ese. Pero para justificarse le pregunta, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Con una voz así. Y Jesús le dijo, déjame platicar una historia, amigo. Empieza a platicarle la historia de un individuo que estaba tirado en el camino, lo robaron, lo golpearon. Y pasó el pastor, el copaspastor. El asistente. El contrapastor también. Pero pasó un individuo samaritano. Que era un samaritano, también eran judíos. Pero era una rama de los judíos no muy aceptada. Y hubo una división desde el tiempo de Elí, que Elí decidió irse con otro grupo, donde iba a ser escogido el rey. Y desde aquel tiempo los samaritanos eran no muy amigos con los judíos. Y encontramos en la Biblia cómo el samaritano estaba marginado. Y aún Jesús dijo, no a los samaritanos, vea conmigo. Por eso es que es interesante cómo se lleva a cabo esta parábola, cómo impactó. En Mateo capítulo 10, Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 10. Gracias.